Y es que, no sé si sabéis, que hubo bastante polémica con el tema de Flutter en YouTube. Madre mía, la que se lió parda. Google está apostando por Kotlin. Lo siento, Flutter. Cómo se la jugó ahí mi editor. Y bueno, me cayó bastante hate. No pasa nada, ¿eh? Estuvo bastante interesante porque a mí, en el Google I.O., un trabajador de Google, que mucha gente dice, te lo has inventado, que no sé qué, como si a mí me importase. Pero bueno, no pasa. Como si yo fuese... Hay gente que incluso dice que vendo cursos de Kotlin. Que yo no he tocado Kotlin en la vida, Julio. Una persona que trabaja en el equipo de Android me comentó que la apuesta de Google estaba siendo Kotlin. Eso es lo que me comentó, ¿vale? Y que la prioridad no era Flutter, pero que obviamente iban a seguir soportando Flutter, que no va a desaparecer Flutter. Eso lo dije. Pero bueno, la gente se ha quedado con lo que le ha dado la gana, ¿vale? La gente ha dicho que si Flutter va a morir, o Flutter, o Flutter, o Flutter, ¿cómo le queráis llamar, vale? Que si va a morir, yo nunca jamás he dicho que vaya a morir, y no creo que vaya a morir. Por más que Google le gusta matar muchos proyectos, bibliotecas y mierdas de estas, ¿vale? Pero no. La verdad es que no creo que vaya a morir porque ya lo está utilizando mucha gente. Sí que es súper interesante. Y que no sea la prioridad absoluta, no significa que no sea algo que pueda volver a ser la prioridad más adelante. Vete a saber por qué es la apuesta de Kotlin. Vete a saber. O sea, no lo sé. El tema es que eso es lo que me dijeron. Me pueden haber mentido. Yo no tengo ningún tipo de interés en que sea uno u otro. Si me hubieran dicho lo contrario, os lo hubiera dicho. Igualmente, la gente de Google ha hablado sobre esto. Kotlin lleva siendo la apuesta desde 2018. Sí, pero en multiplataforma. O sea, el empezar en multiplataforma. Y ahora vais a ver un poco qué es lo que dice Google al respecto, ¿vale? Porque sí que dice algo, se ha pronunciado, y hace, pues nada, unos días. O sea, más o menos, sobre el Google I.O. estuvo hablando sobre esto. Porque, claro, mucha gente se estaba preguntando esto. Estoy viendo de construir una aplicación que funcione en diferentes plataformas. Me gustaría saber qué lenguaje, framework y herramientas están bien para mí. Es una pregunta que es muy típica para todos desarrolladores en la comunidad. Y muchas veces, como tenemos tantas opciones en Google, puede ser difícil de decidir. Y os hemos escuchado. Hacer la decisión correcta para cada aplicación depende de un montón de factores, incluyendo el equipo, los objetivos de producto. Y hemos estado trabajando para hacer más fácil lo que Google te ofrece. En este blog post te ofrecemos alguna guía para ayudarte a decidir. Así que vamos a ver qué es lo que dice la gente de Google al respecto de Kotlin, Flutter y tal. Al menos a día de hoy. Bueno, lo primero que dice, usa Kotlin para tener lo último y capacidades únicas de Android. Dice que Kotlin es el lenguaje de programación recomendado si quieres tener lo último de último en Android. Utilizar Kotlin con Jetpack Compose para tener el toolkit más moderno de la UI desarrollado por Kotlin, que te permite tener acceso a lo último, especificaciones de Android y tal. Vas a tener acceso al mejor rendimiento, para mejores pantallas, para tablets, foldables, tablet watches, televisiones, coches, lo que sea. Una aplicación de Kotlin es la mejor selección para las aplicaciones que requieren un acceso, una integración muy profunda en el hardware y la plataforma. Así que ahí tenéis lo primero. El primer paso sería eso. Segundo paso, dice si quieres compartir la lógica de negocio entre diferentes aplicaciones web y móvil, ¿vale? Lógica de negocio. Lógica de negocio sería que no es la UI. Sería, pues por ejemplo, hacer lo que serían validaciones, transformaciones de datos, fetching de datos, todo esto, ¿vale? Kotlin Multiplatform sería nuestra forma recomendada para compartir la lógica de negocio entre tus aplicaciones. Este año, en el Google I.O. Lo bueno que Flutter es un framework y puede que pasen Flutter a Kotlin como Net, que no solo está para hacer almohadillas, sino también para Python. Pues sí, de hecho, ahora os comento algo. Kotlin Multiplatform es la forma recomendada para compartir la lógica de negocio. Este año, en el Google I.O. hemos anunciado que Android está soportando Kotlin Multiplatform para mobile, para desktop, para web y para servidor. Usando KMP te permite compilar código de Kotlin incluso a los binarios de Android, de iOS, de WebAssembly y llamarlo con APIs específicas en cada plataforma con un coste mínimo. Te permite reducir el código duplicado y hacer un mantenimiento más fácil y todo esto. O sea, lógica de negocio, pues aquí teníamos Kotlin Multiplatform. Y luego tendríamos el tercero, que dice, si necesitas compartir tanto la lógica de negocio como la UI, o sea, que si quieres hacer la misma aplicación que se vea exactamente igual, la UI como el código en los dos sitios. O sea, lo que te recomienda Google es utilizar Flutter o Flutter o Flutter, que te permite no solo compartir la lógica de negocio, sino también la UI en todas las plataformas. Y tener una experiencia de usuario que sea consistente y que sea fiable, experiencias de usuario que estén bien en Android, en iOS, en la web e incluso en escritorio desde una sola aplicación. ¿Ok? Te dice que la aplicación estaría escrita con Dart, que compila directamente a lenguaje de máquina y en todas las plataformas, iOS y Android. Y que además ahora dicen que en el Google I.O. se anunció que también podría ser en WebAssembly, que tiene mejoras en rendimiento a la hora de desarrollar. Como queremos seguir continuándote, darte opciones, estamos activamente trabajando en mejorar tanto Flutter como Kotlin en temas de interoperabilidad entre las plataformas. Puedes seleccionar el que te dé la gana para tu negocio, para compartir la UI, la lógica de negocio y lo que te dé la gana. Esperamos que estas tecnologías te ayuden, ¿vale? ¿Qué significa esto? Significa que esto es lo que ya sabíamos y nos podíamos imaginar, es que Flutter no va a desaparecer, sino que lo siguen recomendando, especialmente cuando quieres crear exactamente la misma aplicación con la misma UI en los diferentes dispositivos, ¿vale? ¿Qué es lo que recomiendan? Que si vas a hacer una aplicación solo para Android, pues que te enfoques en Kotlin, que va a ser la mejor experiencia en todos los sentidos. Luego, que si quieres solo, si solo quieres compartir lo que sería lógica de negocio, por ejemplo, lo quieres hacer la UI de iOS con el look and feel de iOS, pues lo que te van a decir es, oye, haz lo mejor con Kotlin porque puedes tener la UI de Android, la UI de iOS, los dos, la aplicación se vería diferente porque cada sistema, digamos, que tiene como su design system donde los usuarios ya saben cómo funciona y lo que puedes hacer es utilizar Kotlin para compartir la lógica de negocio entre esas dos aplicaciones que se ven diferente. Pero si lo que quieres es que se vea exactamente igual y que sea la misma aplicación y tal, pues que lo hagas en Flutter. Esto es lo que dicen, ¿no? Yo lo entiendo y tiene todo sentido porque la realidad a día de hoy es que Kotlin Multiplatform está muy verde en iOS, o sea, está muy verde en un montón de sitios. Está verde para el tema de UI. Todavía en iOS creo que está en Alpha y en Android creo que está en Beta. O sea, la UI de Kotlin Multiplatform todavía le falta en Ergor. La pregunta del millón y es esta. ¿Tiene Google, aparte de esto, en su agenda apostar más por Kotlin Multiplatform si llegase al nivel de madurez que ahora mismo tiene Flutter? No lo sabemos. Puede ser que sí, puede ser que no. Puede ser que les pueda interesar a la gente de Google simplificar el número de lenguajes y decir, bueno, vamos a apostar solo por Kotlin porque es verdad que tener Dart es un poquito... Eso es mi opinión, no es una certeza, es una opinión. Que la gente además se cree que tengo que decir como la verdad y no puedo... Yo no sé la verdad de esto. Esto es mi opinión de cómo me lo puedo imaginar yo. Que hay gente que me dice, es que si no sabes la verdad... Nadie sabe la verdad más que la gente de Google. Esto es una conjetura que tengo yo pensando en las cosas que están ocurriendo y las cosas que están anunciando en el Google I.O. Le dieron bastante importancia. La verdad es que le dieron bastante importancia a Kotlin Multiplatform como la apuesta que estaban haciendo. En la Keynote no hablaron tanto de Flutter ni de Dart. De hecho dijeron, hemos sacado una nueva versión y ahí lo dejamos. Y ya está. Quién sabe. Igual otro día pues le dan otra prioridad diferente a Flutter o lo que sea. Pero es que además hoy ha sido la Kotlin Conf. Y resulta que la Kotlin Conf han subido IOS a Beta y han puesto soporte web a Alpha. O sea, que sigue trabajando la gente de Kotlin. ¿Qué opinas de hacerlo con React Native? Y Tauri como dice arroba aralroca en qué casos usariasmos. Flutter, Kotlin, Nativo, React Native y Tauri. Mira, el caso más típico en el que utilizarías Flutter, Kotlin, Nativo, React Native y tal, el caso más claro, es en el que tú sepas. En el que tú sepas. Si tú sabes React, pues la recomendación sería utilizar React Native si es que ya lo tienes de la mano. Que el día de mañana tu aplicación lo revienta, pues ya lo pasarás a la mejor opción y quién sabe, pues igual en Nativo. Pero si te animas en Flutter, Flutter está genial, tiene una experiencia de desarrollo buenísima, tiene un montón de comunidad, pues hazlo con eso. Ahora, si lo supieses todo y te podrías dedicar y tienes recursos infinitos, es que está claro que lo mejor sería hacerlo nativo. Nativo es lo que te va a tener el mejor rendimiento, pero los recursos son finitos, el tiempo no es ilimitado y por lo tanto tienes que decidir en ese caso cuál harías con cuál. Tauri, en el caso de Tauri, yo creo que lo harías especialmente si es para escritorio, que es verdad que aunque le están dando soporte para otras cosas, yo creo que Tauri sería especialmente si lo vas a hacer para escritorio. Eso es lo que creo yo. Pero siempre lo que más depende es el hecho de lo que sabe el equipo o lo que sabes tú. Y a partir de ahí ya no es tan importante. Aquí tendríamos que hoy justamente en la Kotlin Conf han anunciado Compose Multiplatform 1.6.10 y han puesto IOS en beta y la web en alfa. O sea que ya tenéis la posibilidad de hacer como multiplataforma para diferentes. En Android es donde está mucho más avanzado, pero ya le han puesto también soporte a la web en alfa. A mí me parece esto solo buenas noticias porque la realidad es que por más que la gente se enfade, que también por cierto han anunciado Kotlin 2.0, la verdad es que lo más importante es que vais a tener un montón de opciones, ya sea Flutter, ya sea Kotlin o ya sea lo que os dé la gana. Y esto al final son buenas noticias. Que Google al final al largo plazo le pueda interesar uno más u otro, aunque es verdad que no deja de ser Flutter algún producto suyo. También, no sé, Google normalmente le cuesta mantener sus propios productos. No sé si es porque no le gusta, si es que no le gusta tener equipos. Ya le ha pasado con otras cosas. Con Angular, por suerte, durante un tiempo le pasó, pero ahora le han dado la vuelta. ¿Por qué? Porque quieren matar a otro producto que tenían interno que es With, y entonces lo han fusionado con Angular, que eso le ha venido bien a Angular, que está súper bien. Pero fíjate que lo que está haciendo justamente es como minimizar el número de equipos. Lo que quiere es pues intentar enfocarse. No sé si con Kotlin y Flutter van a hacer exactamente lo mismo, y no sé si para Flutter o para Kotlin, pero yo creo que van a intentar unificar también un poquito al largo plazo los esfuerzos. Ya veremos, ¿eh? Pero eso es lo que creo. ¿Eso significa que va a morir? No. Lo que creo es que Google seguramente le va a interesar más porque le gustará enfocarse. Pero al corto plazo, obviamente, van a poder seguir soportando los dos sin ningún tipo de problema. Yo creo que Kotlin es otra herramienta más para que Google pueda dominar y monopolizar el desarrollo multiplataforma. Y es que mucha gente desarrolla nativo Android. Para empresas que ya tienen API nativas es una ventaja usar Kotlin, ya que la curva de aprendizaje es más corta. Claro, es que ese es el tema. Que, a ver, no pasa nada. Es que la gente se cabrea cuando das tu opinión con estas cosas. Pero es que, claro, hay que entender que Kotlin ya es el lenguaje nativo de Android. Entonces, si por arte de magia, todo ese desarrollo nativo de Android te lo puedes llevar a multiplatforma, es que es un win. Es un win porque es súper fácil. Creo que es muy goloso. Es muy goloso el tener eso. Eso no significa que Flutter vaya a morir. No significa eso. Sino que simplemente significa que es normal. Sí, cualquier opinión genera polémica. Pero no entiendo por qué hay tanta polémica. Pero es interesantísimo. O sea, si vosotros fueseis Google, pensadlo así. Olvidaos de lo que os guste a vosotros. Yo no tengo nada en contra ni de Flutter, ni de Google, ni de Kotlin, ni nada. Pero si intentas separarte y piensas... Ya, próximo vídeo, la muerte de Flutter. Si piensas, dices, ostras, mi desarrollo nativo de Android es en Kotlin. Y en ese desarrollo, que tú pudieras fácilmente, todos esos equipos, llevar esas aplicaciones a iOS con Kotlin, súper fácil. Entonces, es muy goloso. ¿Piensas que KMP podría llegar a parecerse Astro o Svelte? No, no lo veo. O sea, son dos cosas como diferentes, ¿no? KMP, lo más parecido, sería como un React Native. Eso sería. Dice Monete, el problema de Flutter es dar que Kotlin y JS es fácil que ya lo sepas. Ese es el punto. Que a lo mejor es lo que alguien decía, que a lo mejor Flutter, a largo plazo, hablábamos siempre, si puede ser interesante, que Flutter no deja de ser un framework que lo pasen a Kotlin. Trabaje en una migración de un proyecto Android nativo a Kotlin Multiplatform. Reutilizamos el 90% del código de negocio y un 50% del código que integra librerías de terceros. Claro. Es un win totalmente. Es un win totalmente. Es un win totalmente.